A todos estos ciudadanos venezolanos se le van a imputar los... La Fiscalía de Venezuela anunció el lunes que imputará por terrorismo y tráfico de armas al estadounidense detenido la semana pasada, acusado de espionaje. Mientras que al ciudadano estadounidense se le imputan los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas y asociación. Siete venezolanos, entre ellos un militar, también serán acusados por su supuesta participación en un fallido atentado contra instalaciones petroleras. El estadounidense fue identificado como Matthew John Heath. Su captura fue anunciada el 11 de septiembre por el presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que la detención se produjo cerca del gigantesco centro refinador de Paraguaná, en la actualidad prácticamente paralizado según sindicatos petroleros. Las detenciones coinciden con una escasez crónica de combustible, agravada durante la pandemia de coronavirus.